No, no existe ningún mandamiento y bueno, en todo caso eso lo emite el Ministerio Público. Yo desconozco de algún mandamiento de detención de la red. Con estas declaraciones, el Vice Ministro del Régimen Interior negó que exista una orden de aprehensión contra el Presidente Departamental de La Paz, Luis Larrea. Completamente no podemos indicar que existe ninguna persona en particular. Él tendrá que responder por sus actos, entiendo que hay una denuncia por el tema de discriminación, pero es un proceso que deberá seguir. Descartamos cualquier persecución de parte de la red. La presunta orden de aprehensión sin fundamentos y pruebas fue comunicada por Eduardo León en sus redes sociales. Este es investigado por falsificar su libreta de servicio militar.